¿Qué tal compañeros docentes? El día de hoy les voy a enseñar cómo enviar la encuesta que nos dieron en el consejo técnico. De hecho no sé por qué no hice este vídeo antes, ¿verdad? Bueno, de hecho es el primero que hago para esto, ¿no? De con este fin. Así que bueno, ya lo vieron ahí. Esto es muy sencillo, ¿no? Se dan cuenta la llena y en la pregunta 10 que se queda en rojo, ¿no? Pero ya ustedes ya debieron haber marcado, contestado, ¿no? Y contestar todas las demás. Ahora, aquí en el botón que está junto a mí, en este lado, está en color, en color que no me deja, ¿no? O sea, no me deja estar en color opaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a apretar la tecla F12 de su computadora. Se les va a abrir esta parte, que es la opción de la abren en Google Chrome, por supuesto. Van a seleccionar en la parte de arriba, ahí justo por allá, arriba. Está un cuadrito y un cursor. Le dan clic ahí, al cursor. Se dan cuenta y se va marcando. Va marcando de color azul las... ¿Dónde está el cursor, no? Se van a parar sobre el botón. Se paran sobre el botón. Y ahí le sale un pedazo de código. Justamente aquí arriba de mí. Está ese código. Voy a ver si lo puedo hacer este más grande. Para que lo alcancen a ver todos bien. Bueno, creo que no lo puedo hacer más grande. Creo que es todo lo grande. Pero bueno, justamente aquí arriba, en el cuadro que está seleccionado, dice Disable. Ustedes solo le dan clic ahí, doble clic. Y lo borran, ¿no? Y le dan Enter. Y si se dan cuenta, ya se puso el botón de otro color. Entonces le dan un clic. Ya le pueden dar el clic. Y listo. La participación se ha enviado. Y así es como pueden participar de una forma rápida, sencilla. Y sin tanto rollo y sin tanto quejarse de que... ¡Ay, no lo puedo enviar! ¡Ay, no lo puedo enviar! ¡No lo puedo enviar! ¡Profe, no lo puedo enviar! Recuerden, chicos. No da problemas. Ten soluciones. Hasta el siguiente video. Soy su amigo Supermico Josh. Y nos vemos. Bye. Contrátame.